Lección número número 2 sobre los tonos. Hay cuatro tonos y un tono que es neutral hace cinco. O sea, cuando no se le pone ninguna marca de acento, ese es el quinto tono, cuando lo escribe la palabra china en letras romanas. Como Ni Hao, se escribe N-I-E-H-A-O. Se le pone una marca encima de los vocales. Una que se ve así. Ese quiere decir que hay que tener la voz bajita y subir un poquito. Pero cuando hay dos así seguidas, en vez de tener las dos bajas, se puede empezar la primera subiendo. Si la que sube se llama el segundo tono. El primer tono es la que empieza alto. Como decir Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Si uno habla en ciertas notas, como los chinos hablan en ciertas notas. Unas palabras las hablan bajito y otras las hablan alto y otras suben de bajito para el alto. Así, Juan. Y otros bajan. Wow. Y la de Ni, How, es una que, que como que, se dice que, que baja y sube un poco. Así, no. Otros dicen que no, es que se mantiene baja. Y si se dice la, el sílabo por solito, entonces ahí sí sube. Pero se mantiene baja por la mayor tiempo. Entonces, hay que practicarlas en combinación. Como, como, Xie, 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 Xie. Gracias. Xie, ese es el, el tono que empieza aquí arriba y baja. Xie, Xie. Pero, aprendí una lección que, que cuando las dos, los dos, las dos sílabas tienen el mismo tono, entonces, hay que, lo que ellos hacen es, es cambiar uno del otro. Como, como, Ni, How, se escribe con el mismo, o se debería, o no. Ni, por sí mismo, tiene ese tono de, ni, ni, que, que baja, hasta que se oye que, el motor de la voz, ni, y después sube. Pero, si está junto con otro que tiene ese mismo tono, entonces, en vez de hacer lo mismo, se hace otra cosa. Por, por normal, se dice así, ni, ni, ni quiere decir, usted. Pero, pero en este caso, cuando se combina con, how, que quiere decir, bueno, entonces, ahí sí que hay que cambiar el tono del ni, y decirlo, ni, y después se va a, how, ni, how. En vez de decir, ni, y, how, porque eso es más canson, entonces, para decirlo como más rápido, entonces, empiezan, ni, how. Entonces, hay que practicar esos tonos en combinación, no solos. Como, como, ni, how, ma. La ma, esa es una de esas que se llama el quinto tono, o, o el ton, o el que no tiene tono, es sin acento. Es como, no muy alto, ni no muy bajo, y bien cortico. Y la respuesta, eh, se puede decir, yo estoy bien. Bien, guó, ese es el tono bajo, guó, y sube un poquito a veces, si está solo. Pero si no está solo, si está con otras palabras, especialmente si son del mismo tono, entonces, en vez de hacer así, yo creo que sea así. Wó, hén, no, yo no sé qué tono es el hén, yo creo que es el primero, entonces aquí alto, Wó, hén.